Un total de 145 deportistas de 15 comunidades autónomas se han dado cita el fin de semana del 28 y 29 de enero en el Campeonato de España de Natación AXA de Jóvenes Promesas para menores de 18 años. La piscina de Valdesanchuela en Valdemoro ha visto desfilar por sus instalaciones a multitud de nadadores ilusionados con esta competición tan importante para los más jóvenes de este deporte. Esta competición multidisciplinar por categorías de edad comenzaba el sábado 28 a las 5 de la tarde con el 400 libre masculino para terminar el domingo a mediodía con el 4x50 estilos mixtos. Una competición que sirvió para ratificar a algunos de los nadadores más prometedores, sobre todo en la categoría junior en la que destacó Sergio Martos. Por detrás de él a pocos puntos Sergio Vaquero y Carlos Martínez que se llevó un bronce que le supo a poco. A mí no me gusta perder nada y ese es el problema, pero ha ido todo muy bien y estamos por el buen camino y yo creo que dentro de un mes y una semana creo que es el Campeonato de España absoluto. Yo creo que ahí lo vamos a abordar. En la categoría junior femenina el podio lo formaron Eva Coronado, Marían Polo y la valenciana Ana María Martínez que se fue satisfecha con sus resultados. A ver, siempre se intenta llegar al máximo pero tercera está muy bien. Un merecidísimo oro y varios récords del campeonato batió el gallego Jacobo Garrido Brun que se coronó en la competición infantil. Me ha salido bastante bien, he bajado en la mitad, en dos y luego en otras dos he mantenido y sí, quedé primero en todas menos en una que me ganó uno. Por detrás de él quedaron Carlos Tanón y Jorge Juan Palau. En la categoría femenina el oro fue para Naya Zudaire, seguida de Andrea Rodríguez e Inés Lebeque. Pedro Suárez fue el campeón de los más pequeños junto con Carles Gómez y Carlos Toledo, que consiguieron la plata y el bronce. El podio de la categoría levin femenina lo formaron Beatriz Lérida, Sandra Díaz y Amira Bencherqui. Además en la competición por equipos la comunidad valenciana repitió título, Castilla León se colgó la plata y el País Vasco quedó en tercera posición. Mención especial también se merece Valdemoro, una localidad que apuesta firmemente por el deporte adaptado. Y esperamos que sea así por muchos años, sin duda a nosotros nos encantaría convertirnos en un referente y alojar aquí siempre que se pueda. Además la instalación yo creo que es magnífica para el público, para los participantes, para la propia prueba deportiva, con lo cual nosotros encantados y por muchos años. Un gran fin de semana de competición en el que hemos podido disfrutar de algunas estrellas del futuro de la natación adaptada. Gracias por ver el video.